¡Vamos, avanti, vamos! ¡Vamos! ¡Asparo en la cabeza! 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 Disparo en la cabeza ¡Duble asesinato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duble asesinato! Disparo en la cabeza ¡Asesinato triple! ¡Duble asesinato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duble asesinato! ¡Disparo en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!